Hola y muy buenas tardes mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy tenemos muchas cosas de que platicar como por ejemplo el tema de Renato Ibarra vamos a hablar de él otra vez porque hay algo muy interesante que se está hablando de ese tema vamos a hablar también del tema de Sebastián Cáceres porque está llamando mucho la atención de varios equipos de allá de Europa y ya tiene alguna oferta por ahí entonces vamos a hablar de eso obviamente como siempre vamos a estar contestando algunas de las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer si tú tienes alguna duda o alguna pregunta me lo puedes dejar abajo en los comentarios para yo contestártelo el día de mañana en el próximo video y también no olvides dejar tu like porque eso me ayuda a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando y también no olvides que si eres nuevo y gusta suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video eres muy bienvenido a hacerlo, ayuda muchísimo ya saben que a los 150 mil vamos a estar rifando tres playeras nuevas del Club América ustedes van a poder elegir si ganan obviamente cuál modelo gustan también pueden seguirme en mi Instagram, ahí siempre les tengo mucho contenido del Club América pueden estar pendientes de mis historias, me pueden mandar mensaje en privado para preguntarme algo, para platicar sobre cualquier cosa que quieran platicar entonces el link se los voy a estar dejando abajo junto con el link del grupo de Telegram y también el grupo de WhatsApp ya dicho eso, antes de iniciar con el resto del video les voy a platicar de la mejor aplicación de noticias deportivas en todo el mundo con millones y millones de descargas OneFootball se ha convertido en la app número uno en esta aplicación vas a poder encontrar noticias de rumores, fichajes, estadísticas, minutos al minuto, horarios vas a poder estar pendiente de equipos en particular que a ti te gustan, de competencias, de jugadores básicamente todo lo que tú busques en una aplicación de noticias deportivas la vas a encontrar en OneFootball está disponible en iOS y también está disponible en Android así que es muy fácil de usar, es muy fácil de descargar y el link se los voy a estar dejando abajo en la descripción ya dicho eso, el Club América ya regresó a los entrenamientos el día de hoy estuvieron haciendo trabajo en el gimnasio obviamente vienen de una breve pausa pero es lógico que iban a estar trabajando el físico tienen aproximadamente semana y media para planear lo que se viene y también saltaron a la cancha para hacer algunos trabajos tácticos ya dicho eso, tienen que corregir algunos detalles Solari no es tonto, no crean que porque ustedes dicen que algo le hace falta al equipo Solari no se haya dado cuenta yo estoy seguro que Solari está consciente que Bruno Valdés y Sebastián Cáceres debe de ser la pareja central el tema de Aguilera es un tema muy extraño pero bueno, también puedes culpar los cambios y que movieron la defensa y que hicieron varios cambios, es algo muy lógico pero al final Aguilera no se ha visto tan estable desde que seleccionó el torneo pasado entonces son esos detallitos que tiene que corregir en defensa tiene que arreglar ya lo que va a ser su alineación inicial que va a presentar ante el Querétaro tiene que obviamente ver cómo hacerle llegar pelotas al delantero porque es algo con lo que ha batallado mucho la América desde que salió Rubén Zambuesa desde que Rubén Zambuesa no está en el equipo la América no ha tenido un campeón de goleo ¿qué te puedo decir? las estadísticas ahí están y desde que no está Rubén Zambuesa la América ha fallado en encontrar un delantero mira la estadística de Silvio Romero en el centenario cuando estaba Rubén Zambuesa y mira las estadísticas de este Silvio Romero cuando se fue Rubén Zambuesa la diferencia es abismal entonces una de las grandes tareas que va a tener este Santiago Solari es arreglar eso hacerle llegar pelotas a los delanteros ¿cómo va a hacer eso? no lo sé no tiene ese jugador creativo como lo era Zambuesa al menos si quieres tomar en cuenta que Benedetti podría ser ese jugador pero Benedetti, no sé, ya no te da garantía la verdad se lesionó, bueno más bien tuvo una fatiga muscular en pretemporada pero te digo, son cositas así con Benedetti que no lo deja estar al 100% y ojalá pronto lo esté porque lo estuvieron cuidando y lo estuvieron cuidando para que llegara al partido ante el Querétaro entonces esperemos que lo podamos ver porque todavía queda muchísimo tiempo para que termine el mercado de transferencias entonces también va a servir que si lo quieres vender o si lo quieres prestar le das algunos minutos si se muestra bien pues puede llegar interés de otros equipos así que el próximo partido del Club América llega el 22 de Julio ante el Querétaro y este partido será de visita entonces cada vez falta menos para ver jugar el Club América en una competición oficial ya lo vimos en pretemporada pudimos ver a varios jugadores que queríamos ver pero ya solo falta que empiece la liga que obviamente el América cuando juega su primer juego es cuando empieza la liga no importa quien inicie aunque creo que este torneo el América va a iniciar el torneo pero bueno como les digo ya solo faltan los últimos detalles tienen que corregir algunas cosas tienen que encontrar un creativo y a ver qué pasa obviamente Solari quiere su refuerzo pero está a la espera de que se concreten algunas bajas en el video del día de ayer les pregunté a ustedes que si este América puede tener un campeón de goleo este torneo y si la respuesta era que sí que me dijeran quién era el más probable que se llevara el campeonato de goleo mi querido Luis Álvarez contesta que sería Roger Martínez y yo creo que es un poco lógico obviamente Roger Martínez ha hecho las cosas muy bien él tiene que salir encendido para que eso llegara a pasar yo sí lo veo posible porque es mejor que se puede fabricar jugadas él solito dependiendo de dónde lo pongas porque si lo pones por los extremos sí te puede hacer goles pero no va a ser tan frecuente si lo pones adelante a veces se puede perder pero si encuentra ritmo como centro delantero sí se lo puede llevar yo creo que Henry el torneo pasado fácilmente se pudiera haber llevado el campeonato de goleo pero tuvo bueno ya saben lo que pasó con Henry tuvo esa lesión ante el Mazatlán y duró mucho tiempo para recuperarse y qué les puedo decir también muchos dirán que Federico Viñas pero lo de Viñas está en veremos porque no ha tenido muchos minutos ojalá ojalá lo podamos ver como campeón de goleo en algún momento porque es un gran delantero que aparece en momentos importantísimos mi querido Luis Álvarez te mando un saludo y si tú quieres aparecer en el video del día de mañana lo único que me tienes que decir es en qué aspecto crees que seremos mejor para el siguiente torneo en la ofensiva o en la defensiva déjenme sus respuestas abajo en los comentarios vayamos con las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer ya saben dudas y preguntas abajo en los comentarios mi querido BJ me pregunta si Chucho López es extranjero y lo voy a explicar muy rápidamente porque es algo que me llega muy frecuentemente si Chucho López fuera extranjero yo creo que ya lo hayan dado de baja sería ilógico que lo usaran tomando en cuenta que estuviera tomando una plaza de extranjero pero si es de Guatemala también es mexicano no significa que es extranjero juegan la selección de Guatemala tampoco significa que es extranjero y bueno eso del tema de plaza de extranjero no necesariamente significa que el jugador es extranjero en sí un mexicano puede usar una plaza que en realidad se llama no formado en México Giovanni Dos Santos estuvo cerca de usar esa plaza si no hubieran encontrado que en su momento jugó en una liga amateur allá en Monterrey entonces por eso cuenta como un formado en México no necesariamente es mexicano o extranjero es formado en México que significa que cuentas como mexicano si eres no formado en México estás siendo considerado como un extranjero si un mexicano va al Barcelona o al Real Madrid o a donde sea que vaya y pasa sus años formativos ahí en otro lugar que no sea México es un jugador no formado en México independientemente de que sea mexicano sí es una regla muy estúpida pero también es algo que la gente tiene que entender no nomás porque eres nacionalizado significa que puedes contar como formado en México ya no tiene nada que ver la regla ya cambió y además Chucho López fue formado en el Club América obviamente fue formado en México es de la cantera americanista que es aquí en México y aún así si estuviéramos con las reglas viejas Chucho López no contaría como extranjero porque tiene la nacionalidad mexicana y fue nacido aquí en México entonces no Chucho López no cuenta como extranjero ni tampoco como no formado en México te mando un saludo mi querido BJ Toto me pregunta si Barwin está cedido o está comprado y la respuesta es que llegó gratis a Santos Laguna América obviamente lo tuvo que dar de baja para que este jugador se pudiera ir del club América porque no iba a ser nada fácil pues encontrarle acomodo a un jugador que no era tan regular en las águilas así que te mando un saludo mi querido Toto ya saben de nuevo dudas y preguntas abajo en los comentarios hablemos del tema de Renato Ibarra el día de ayer hablamos de él porque la Sub-20 estaba por hacer su Tour Águila muchos estarían preguntándose va a participar en el Tour Águila va a estar ahí presente haciendo trabajos con ellos jugando los amistosos la verdad es que no la idea es que Renato Ibarra se quede en Coapa a entrenar porque le están buscando acomodo no tendría sentido que él estuviera en Estados Unidos haciendo pretemporada con la Sub-20 cuando el plan es que no se quede en el América prefieren que se quede con el primer equipo así es con el primer equipo esto es algo que reportó Récord México dicen que Renato Ibarra va a estar entrenando con Santiago Solari y el resto de sus compañeros y es algo un poco extraño porque antes ni siquiera lo dejaban entrenar con los compañeros esto obviamente ilusionó además a la gente y se está diciendo que hay posibilidad de que Santiago Solari le dé una oportunidad eso es falso si Solari dice me gusta el jugador me lo quiero quedar ok está bien pero también tendría que llegar Solari con Azcárraga a decirle que quiere contar con Renato y que lo perdone muchos saben lo que pasó con Renato sea cierto o no y veo muchos comentarios que obviamente quieren defender a Renato yo lo defendí en su momento yo estoy consciente 100% no 100% yo estoy casi casi segurísimo que Renato no le pegó a su mujer como ellos lo quisieron pintar yo lo dije más primero que nadie ahí están los videos los pueden ir a buscar pero eso no cambia que Renato Ibarra aparece en los videos gritándole a la mujer aparece haciendo un escándalo enojado obviamente hay dos lados ella seguramente hizo algo para que se enojara tanto pero él se equivocó por no tener la cabeza fría obviamente la América al ver eso y luego obviamente están apoyando el movimiento que bien también muchos dicen que es falso y que televisa esto y que bla 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 que no le importan las mujeres a ver eso es irrelevante televisa incluyendo Emilio Azcárraga tienen que mantener una imagen pueden creer o no en el mensaje y si lo están haciendo para quedar bien es la misma tienen que mantener esa imagen y al dejar que Renato Ibarra regresara al Club América se les va a venir muchas cosas y muchas preguntas y muchas quejas y muchos reflectores negativos en contra del Club América cuando eso no es lo que quiere proyectar Emilio Azcárraga a ver puede pasar claro que puede pasar Azcárraga dice sabes que si te gusta lo dejamos lo perdonamos salgo yo con Renato Ibarra platicamos de que hizo su servicio para la comunidad que ya pidió disculpas que muchas de las cosas que se dijeron eran mentiras puede hacer eso es muy posible pero dudo mucho que lo vayan a hacer y muchos piensan que que yo estoy en contra de Renato Ibarra yo digo que él tiene la culpa él mismo se metió en ese problema él mismo sale en los videos tiene que aguantar las consecuencias esa es la realidad yo también creo que si Solari quiere a sus propios refuerzos tiene que traer sus propios refuerzos no le pueden imponer a Renato Ibarra nada más porque es tu jugador favorito a ver hay que usar un poco de memoria ustedes son los que dicen que Santiago Baños le impone jugadores ahora resulta que le quieren imponer a Renato Ibarra a ver y también muchos van a decir es que tú pedías a Zambuesa a ver a ver a mí me encantaría el regreso de Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa me imagino que ya lo conoce Solari de hecho estuvieron juntos en el River Plate no es ni de cerca lo mismo que el tema de Renato Ibarra y también mucha gente en los comentarios pueden ir a checarlo en el video del día de ayer diciendo que había discriminación en contra de Renato Ibarra cuando el tipo fue acusado de cosas muy graves y sale en un video literalmente metiendo el tema del racismo cuando no tiene cabida esa es la gente que hace que nadie quiera apoyar esos movimientos dan un chingo de asco entonces en resumen Renato Ibarra no va a jugar en América buscan venderlo si Emilio Azcárraga lo perdona podrá estar faltaría que Solari diga ¿sabes qué? si me lo quedo y si Solari no lo quiere ¿qué pasa ahí entonces? y si Solari dice no yo quiero a Cristo González yo quiero a Franchu Fuey Lassier yo quiero a este jugador yo no quiero a Renato Ibarra yo quiero mi propio equipo ¿qué pasa ahí? ¿van a seguir llorando o no? y siempre lo digo le lloran a Renato Ibarra como que si fuera un crack un Dios un Cuauhtémoc Blanco un Rubén Zambuesa como que si fuera un Carlos Reynoso como que si fuera un no sé Antonio Carlos Santos Renato Ibarra fue un gran jugador en el América eso yo no lo niego y la gente que dice que era malo y que a ver esos no saben de fútbol seamos honestos pero lo que la gente le llora a Renato Ibarra es desmedido es penoso y también es doble moral porque se la pasan diciendo que Baños le quiere imponer jugadores a Solari y ahora resulta que ustedes le quieren imponer a Solari a Renato Ibarra cuando bien saben que él quiere fichar a un extremo derecho que él ya conoce como lo es el caso de los dos españoles que les acabo de mencionar entonces Renato no regresa al menos que Emilio Azcárraga le dé el perdón tengan eso muy presentes no se ilusionen es posible si es posible pero tampoco anden emocionadísimos diciendo ay va a regresar Renato no es así entonces manejen bien sus expectativas hablemos de este Sebastián Cáceres que es un gran central tiene muchísimo futuro creo que todos estamos conscientes de que pinta para grandes cosas el uruguayo cuando llegó a la América no se emocionó absolutamente a todos él ya había asunado en su momento para llegar a la América no se pudo lograr querían también a Alan Franco en ese momento tampoco se logró seis meses o un año después terminó por llegar este Sebastián Cáceres y no ha defraudado ha tenido algunos errores por ahí pero se ha visto como un central muy sólido el torneo el torneo pasado fue un central sólido al lado de Emanuel Aguilera él hizo una dupla buenísima con Emanuel Aguilera no con Bruno con Emanuel Aguilera y ahora le va a tocar ser titular de nuevo y eso es algo importantísimo y por esto ya equipos de Europa se están fijando en él se dice que el Club América rechazó una oferta que le llegó de parte del Getafe de España que creo que es el equipo donde llegó este JJ Macías pero bueno sí el que decían que era mejor que Diego Lainez pero rechazaron esa oferta y ahora sale desde Inglaterra otro equipo interesado y desde allá comunican que estarían dispuestos a ofrecer 20 millones de dólares sí me escuchaste bien 20 millones de dólares por Sebastián Cáceres los vale no lo sé yo creo que los podría llegar a valer para mí si lo quieres vender caro lo vendrías en unos 13 o 14 pero 20 millones es una cantidad de dinero increíble para un jugador de su edad y eso habla del potencial que le ven desde Europa entonces imagínate si ahorita vale eso lo que valdría si es que llegara a ir a un mundial si la América ganara campeonatos con él jugando de titular si anda en un gran momento cuánto dinero podrías pedir por él entonces yo no creo que este es el momento para venderlo obviamente si él presiona pues va a ser muy difícil que el América se lo quede pero todavía no hay ninguna oferta de 20 millones de dólares yo creo que si el América le llega 20 millones de dólares lo acepta para mí no sería lo ideal porque no vas a poder reemplazarlo muchos dicen que agarras un canterano pero no es nada más ir a la cantera y decir este es central este es bueno lo voy a meter no tienes que ver cómo anda ese jugador tienes que ver si está verde o si está bien o no porque no puedes depender de Aguilera y de Bruno obviamente Bruno es muy confiable pero Aguilera sufre mucho de lesiones entonces Cáceres es el jugador joven que no se lesiona que está bien que está en buen momento y si se va pues te quedas con Bruno y un Aguilera que en estos momentos no anda bien y que también les digo se lesiona bastante lo que sí podría generarte esta posible salida que repito no hay ninguna oferta pero se está diciendo desde Inglaterra que esto estarían por ofrecer en la América con estos 20 millones de dólares podría hacer muchísimas cosas traen a Arturo Vidal sin ningún problema la verdad sin ningún problema y más tomando en cuenta que podría salir Richard Sánchez llegar a salir Richard Sánchez cubres la media cancha obviamente ya tendrías dos bajas quedarías con nueve puestos de extranjeros o de no formados en México dejas ir a Aguilera ya te quedan ocho y puedes traer a otros dos jugadores prestas a Benedetti tienes siete lo que te permite traer a tres jugadores no formados en México y ahí podrías armarle un equipazo a Santiago Solari dependiendo de lo que él pida pero esto es en un dado caso que vendieran a Cáceres en 20 millones de dólares pero no hay ninguna oferta en estos momentos eso que quede bastante claro es un rumor y es solo eso un rumor pero si está sonando fuerte si le están echando el ojo y es muy importante saber diferenciar lo que es ofertar y lo que significa tener interés por un jugador tener interés por un jugador significa que estás interesado en el jugador ofertar obviamente significa que ya pusiste algo en la mesa del otro equipo cosa que ya hizo el Getafe y lo rechazaron el Leicester City obviamente no ha ofertado pero desde Inglaterra están mencionando que serían 20 millones de dólares entonces el América sigue en la postura de no venderlo saben que es importantísimo este jugador pero una oferta de 20 millones de dólares sin duda podría ser que cambiarán de opinión hay que ver cómo pasa ya saben que cualquier novedad se los voy a estar informando ya por último tenemos dos cumpleaños el día de hoy y esta vez sí los puedo comentar porque normalmente cuando yo subo video un día no es cumpleaños de ese jugador porque el cumpleaños es al día siguiente yo normalmente grabo los videos un día antes y en este momento no los voy a grabar el mismo día y los voy a subir en el mismo día entonces los cumpleañeros son Memo Choa que cumple 36 años y la histórica Dani Espinosa de hecho ambos son históricos ambos son jugadores y jugadoras que vamos a recordar en muchísimos años Dani Espinosa goleadora histórica una jugadora que ha logrado muchísimo en el tema personal con el Club América y un Memo Choa que primer arquero mexicano en salir a Europa primer arquero mexicano en ganarse un guante de plata en un mundial los logros son infinitos de Memo Choa obviamente va a coronar este torneo con una liga y también con una CONCACAF así que se vienen muy buenas cosas para Memo muchas felicidades a Dani y también a Memo dejen sus velitas felicitaciones perdón abajo en los comentarios ya con esto termino el video del día de hoy deja tu like suscríbete sígueme en mi Instagram entren al Telegram y también si gustan descarguen la aplicación de OneFootball es totalmente gratis los veo el día de mañana con un nuevo video adiós por ver ¡Gracias!